A pesar de su salida del desafío de Vox, Carla Rodríguez fue una de las mujeres que más se destacó en la competencia gracias a sus habilidades demostradas en la ciudad de las cajas y a su figura, pues los televidentes siempre destacaron su cuerpo tonificado y esbelto, al igual que el de una de sus compañeras más queridas, Stephanie, también eliminada del reality. La amistad entre ambas ex desafiantes es tan grande, que desde que salieron del programa han demostrado en sus perfiles de Instagram fotos, y vídeos de lo mucho que comparten juntas y como disfrutan acompañarse en todo momento. Justamente a raíz de uno de esos vídeos es que recibieron varias críticas, pues en una publicación hecha por Carla ante sus 178.000 seguidores, aparecen haciendo mímica en vestido de baño, cuyo vídeo ya superó los 32.000 likes. Esta joven deportista Cout Nutricional recibió el siguiente comentario, a lo que Carla respondió en un vídeo de forma muy directa. Agregó que Esta joven también psicóloga finalizó su vídeo diciendo El vídeo de la respuesta ya alcanzó los 8.000 likes, y varias personas la apoyaron con comentarios como Muchos otros criticaron a la ex participante con comentarios como